Hola, ¿qué tal? Familia linda, familia del corazón, espero que estén muy bien. Te saluda a tu amigo Alejandro, estás en Conciencia de Amor Sagrado. Pues nada, este video cortito quise hacerlo para hacer una sugerencia de la cual pues ha estado sucediendo y más sobre todo ahorita que es fin de año, de repente viene gente para ceremonias de plantitas sagradas con la abuelita, pastorcita. Pero he estado notando que a veces nada más como los cometas, ¿no? Nada más van una vez al año a ceremonia. Entonces, pues eso más bien son viajecitos. Un trabajo bien hecho con una plantita sagrada, sobre todo le voy a hablar un poquito de la abuelita, un trabajo con la abuelita sagrada. Ahora, es cuando tú inicias, hay un compromiso de cambio en tu vida. Uno quiere cambiar, pues tienes que hacer cosas, obviamente. Entonces, es importante que cuando vas de primera vez, no dejes pasar más allá de tres o cuatro meses entre tus primeras tres o cuatro ceremonias, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene todo, tiene un proceso, tiene un paso. En esos inter que vas a estar tomando medicina, van a encargarte tus maestros, llámale la abuelita, llámale Dios, te van a encargar cosas que hagas para tu mayor bien, para tus cambios, tienes que hacer cambios en tu vida. Si crees que la abuela te va a hacer el milagro, la pastorcita va a acabar sacándote del fango, no, muy, muy equivocadamente si estás pensando así. No, mira, al igual que una terapia psicológica, vas a descubriendo cosas dentro de ti. Es una herramienta nada más, una herramienta maravillosa, extremadamente potente y fuerte, pero que funciona porque funciona, siempre y cuando tú quieras hacer el cambio. Si en ti no estás a hacer los cambios sin cargármelo a mí, a Fabi, o vamos, a la planta, que tú ven y cúrame, yo a eso vengo, ¿no? Yo para eso pagué mi ceremonia y por eso quiero que me cures. No, no, no va a ser así. De hecho, cuando lleva uno este, esta idea, este concepto, perdón, estoy en la calle, me están pasando coches, pero bueno, disculpen los ruidos. El asunto es que si tú vas con esa mentalidad no va a haber ningún cambio, nunca, con nada. Incluso puedes ir a terapia con el psicólogo y pues a lo mejor vas con la idea de que él te cure. No, tampoco, él te va a decir qué es lo que estás mal para que tú lo modifiques. Te caiga ahí el 20 y puedas hacer los cambios que tú requieres hacer. El terapeuta no te va a ir, no va a ir a pedir perdón con tu suegra, con la persona que hayas ofendido. Vamos, él no va a hacer tu chamba. La chamba la tienes que hacer tú. Y enfocándome en esta cuestión de las plantitas que la gente que de repente va muy esporádicamente, quiero decirte tristemente que no gastes tu dinero, de verdad. Una ceremonia, voy a visitar a la abuelita, pero una sola vez, pues puede llevarte padres, puede sanar muchas cosas. Si nada más vas a una y luego dentro de un año vuelve a ser otra ceremonia, no, mejor no gastes, de verdad. Yo te invito a que no lo hagas, no gastes tu dinero, no desperdicios. Entonces, sí va a haber cambios, sí, pero van a ser extremadamente lentos. Y la idea es sentirse bien, pues lo más pronto posible, ¿no? Entonces, por eso es que la invitación es esa. En lo particular, ahora, Fabi y tu servidor, los que somos guías de estas plantitas sagradas hermosas, quiero decirte que no damos viajecitos. Si estás pensando en ir una vez al año, pues de verdad, mejor no, mejor abstente. Si hay un compromiso real, de cambio, te vamos a echar la mano fuertísimo, muy bien, para que ese compromiso que forjaste dentro de tu corazón, dentro de ti, se lleve a cabo ese cambio maravilloso, ¿vale? No es que, vamos, este, sea un milagro. Sí, sí, hay muchos milagros muy padres dentro de las ceremonias, y no solamente con plantitas sagradas, ¿no? También en el taller de Fabi hubo un caso muy lindo de una chica que tenía cáncer, y parece que todo va bien, parece que se está sanando. Entonces, no, no, más bien le dijeron que ya no tiene cáncer. Tomó el taller de las lunas. Así se los pongo, ¿eh? Y no fue planta sagrada. También ha habido casos impresionantemente bellos con plantitas sagradas. Nos han curado de muchas cosas. Por lo mismo, por ese respeto que tenemos a nuestros servidores, para con ustedes, les vamos a sugerir eso, que se comprometan y nosotros nos comprometemos. Dios, de verdad, si tú quieres traer estas ceremonias a algún chico de 15, 16 años, no. Si no tiene realmente algo fuerte que trabajar, no puedo recibirlo. Si nada más va con la idea de ver qué se siente, no. De entrada no lo voy a recibir. Si me pueden engañar, pueden decirme que sí, yo sí tengo una intención muy buena para sanar, y me pongo muy mal en la vida, Alex. Y mira, la verdad, a mí me hicieron todo de niño. Pero es mentira. Si a lo mejor nada más vas con la pura curiosidad para contarle a tus cuates de la escuela, del trabajo que ya fui, yo ya fui a tomar, a visitar a la abuela, ¿no? Este, créeme, aquí hay de dos sopas y siempre se los digo. Va a pasar dos cosas. Una es que te vaya extremadamente fuerte. Que te dé tanto miedo que en tu vida te quieras volver a parar a tomar ninguna planta sagrada. Ninguna. O, la segunda, que es que no te pase absolutamente nada. Durante toda la noche, así te demos tres tomas, que es el máximo que damos. Trabajamos con una medicina muy fuerte, la cual no requiere más allá de tres, créeme. Así yo les dé tres tomas bien llenitas. No va a haber ningún cambio. Para esta persona no se le va a presentar nada, 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 nada. Entonces, vamos, no desperdicien tampoco su dinero, de verdad. El valor del intercambio energético de la abuela es muy alto porque viene de muy lejos y se le paga a mucha gente para que, desde que van a cortar la liana, se les paga. A veces hay gente que les vende la leña, se les paga. Hacer el follito, las cosas. Es, de verdad, y luego mandarla para acá con riesgos. Entonces, la verdad, es este, muy complicado. Por eso mucha gente me ha, me han dicho, Oye, Alés, que las plantas sagradas no se deben de cobrar. Eso tiene que ser gratis. Yo les he contestado, claro que sí, mi hermano. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú tráeme tu medicina y yo te regalo mi trabajo. De corazón, yo te regalo mi trabajo. Cuando la consigas, me avisas, me la traes y te doy de la tuya, ¿no? Vale. Lo mismo, obviamente se quedan pensando, pues no, creo que no la voy a conseguir. Y cuando averiguan cuánto cuesta, dicen, no, mejor voy contigo. Vale. No es eso. No podemos regatearle a un artesano. No podemos regatearle a alguien por su trabajo porque no sabemos el tiempo que tardó en aprenderlo, el tiempo que lleva curando, el tiempo que lleva haciendo algo bueno. No le regaten a los artesanos. Eso es malo, ¿vale? Páguenle lo que piden. Justo. Si se hace muy excesivo, mejor no se lo compren. Pero no le regaten. Vale. Ahora también, pues nada más es, prácticamente era eso, tribu, familia, bonita. Hacer hincapié en que tomes conciencia de que si vas a tomar una planta sagrada, a tomar un camino de sanación, hazlo bien hecho. No vayas una vez al año. Es como ir a tomar terapia con tu servidor, con un psicólogo, con usted, con quien tú gustes. Ir una, tomar una sola terapia. Y creer que con eso ya te cambió el mundo. Yo he tenido muchos casos que sí he podido ayudar desde una sola terapia. Pero son pocos, ¿vale? Con todo el amor y todo el corazón te lo dejo ahí. Bendiciones. 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 Bendiciones.